Costa Rica inició la construcción de su primera Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático, la cual servirá como hoja de ruta para lograr una ciudadanía involucrada y resiliente ante el cambio climático en Costa Rica. Como parte del proceso de construcción de la estrategia, se realizará un proceso de co-creación en conjunto con la ciudadanía. Para esto se llevan a cabo talleres de construcción participativa en diferentes partes del país. En el caso de Pérez Celedón se realizará este jueves 30 de junio a partir de las 8 y media de la mañana en el Hotel del Sur. Hay una capacitación técnica, acceso a la información climática, sensibilización social a la crisis climática, participación pública en las decisiones sobre cambio climático y cooperación internacional. La dirección de cambio climático con apoyo de la cooperación española y la organización La Ruta del Clima comenzó el proceso de construcción participativa de esa estrategia el pasado 18 de junio y finalizará con la publicación del instrumento este mismo año. El director de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Energía, Marco Chinchilla, aseguró que la estrategia es un instrumento importante para avanzar en la acción climática, ya que permitirá a la ciudadanía apropiarse del tema. Esto no solo permitirá reducir las emisiones del país, sino fomentar la resiliencia y la adaptación al cambio climático en los territorios. La ENACE forma parte de los compromisos climáticos asumidos por Costa Rica ante Naciones Unidas, los cuales están plasmados en la más reciente contribución nacionalmente determinada 2020, NDC por sus siglas en inglés, que indica que la estrategia de empoderamiento entrará en operación para este 2022.